Bienvenido mi inspirante, estamos en el Cyber Weekend o Black Friday 29 de noviembre del 2019 en la actualización 25, nos trajo a Dr. Doom, a Mr. Fantástico y el día de hoy estamos en la cuenta de un suscriptor Así es, él ha comprado cierta parte del Cyber Weekend y nada, vamos a ir a los cristales a abrir esos cristales Muy bien, vamos a empezar con algo ligero, ok? Vamos a empezar con primero las Kirlas Premium, algo simple nomás Es uno el que tenemos acá, solo uno, a ver, para calentar, vamos a ir calentando, vamos a ir calentando Estamos calentando, ok, ok, ok Ahí estamos, calentamiento, vamos a ir calentando con uno de tres, con dos de tres estrellas Con dos de tres estrellas, a ver, vamos ahí, vamos ahí, boom A ver, ajá, listo, ok, no tenemos ninguno nuevo Bueno, es que son tres estrellas, él anda activo, así que... Tiene lo suyo, tiene lo suyo Entonces, vamos con los de cuatro estrellas, que también me ayudan Nos da para dos, nos da para dos Vamos rápidamente a girarlos Uno, dos, tres, a ver Uy, el Silver Weekend ha venido con esos cristales Nexus Vamos a abrir un cristal Nexus acá, por supuesto, también Para ver cómo es, cómo nos va Y ojalá que consigamos esa partecita donde te dice novedad Tenemos un campeón de cuatro estrellas, está bueno acá Uh, mira, ya lo tiene ya, vayas Yo tengo el campeón, ah, sí, sí tengo el campeón, lo saqué hace poco Va Eh, nada El Nexus, el cristal Nexus A ver, a ver, a su, no, no, qué feo, no Bueno, nos están saliendo cositas feas por acá Esto, esto, el de tres y el premium Pero, vamos, esto no es lo importante Lo importante viene en breve Así que, ya estamos Ya estamos acá Ya estamos acá, ya estamos acá Ya hemos calentado, espérate No, no hay ningún gran maestro Entonces vamos a empezar con el de cinco A ver, vamos a empezar con el de cinco A ver, vamos a empezar con este de cinco Ok, estamos buscando prestigio, ah Estamos buscando prestigio Así que, si nos sale un amor, bacán ¿Sí? A ver, por ahí que nos salga, este ¿Qué más podría, podría salirnos? Estamos buscando prestigio A ver, vamos a ver qué vemos ahí Vamos a ver Un Hallrachter No sé, una abominación, una sentinela No, no son prestigiosos Pues no, no vean amor por ahí No sé, no lo veo Iceman, bueno Iceman no es prestigio Siniestro podría ser Pero no, no creo que el muchichón Quiera ascender a siniestro Ni yo mismo quisiera ascender a siniestro Y ahorita está despasado Así que, nada Parece que acá No vamos a conseguir un campeón de prestigio Por lo que veo Ah, pero bueno Al menos vamos Vamos a ver si nos sorprende que van ¿Sí? Vamos a ver Ahí viene, ahí viene Sorpréndeme, carajo Sorpréndeme, sorpréndeme Sorpréndeme como uno bueno Al menos Oso, oso, oso Ese creo que no lo tiene Ah, no lo tiene, loco Yo tengo al mío En rango 4 O sea que hemos empezado bien Vamos a empezar bien Ok, hemos empezado bien Es un mutante Arcángel Me ayuda mucho Me hace la vida fácil Mi reclamable Arcángel me hace la vida fácil Mi reclamable Muy bien, muy bien Entonces Eh, nada Ya estamos ya en el trote Así que vamos en Vamos a Vamos a pisar un poquito El acelerador Vamos a pisar un poquito El acelerador Mi aspirante Vamos con un cristal Destacado de 5 estrellas ¿Ok? Acá estamos buscando A Warlord Definitivamente estamos buscando A Warlord Segunda opción A La viuda Clearboy Pero Acá al muchachón Le gusta Sam Spock Así que Ya sabes Warlord o Sam Spock Vamos, vamos, vamos Vamos por ese Sam Spock Con Warlord Ahí veo al muchacho De Warlord Clearboy ¿Será posible? ¿Será posible una Clearboy En la cuenta acá Del suscriptor? ¿Tú crees? A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Tenemos también a Susan Susan Store Dorpapu Ya hemos visto Dorpapu Me salió a mí a Dorpapu Ya hemos visto Próxima Midnight Ya hemos visto Al vacío No lo hemos visto Podría ser Podría ser que el vacío Sería buena Adición a su cuenta No la he visto No la he visto Ok, si he visto su cuenta Sí la he visto Porque como vamos a abrir Un Cristal Nexus He querido Antes Este Saber qué es lo que tiene Para poder elegir algo bueno ¿No? Oh, vamos No, 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 no Los dos resultados Iban a ser feos Solamente Dejó el rojo Rayos Ok, cabrón Nos has castigado Cabrón Nos has castigado Cabrón Está bien Está bien, está bien Ya no importa No importa Ya Esos Como que se puede aceptar Se puede aceptar Porque Porque se viene Se viene lo más fuerte Se vienen esos cristales Que son duros De conseguir Y más grande Los de 6 Bueno, no los de 6 Nada, nada Pero primero no Vamos por otra cosita Vamos por otra cosita Vamos a ¿Qué podría ser? El cristal de fragmento Catalizador de clase Grado 5 Ajá Podría ser ¿Qué es más? Mira Yo siento Que es mucho mejor El cristal fragmento Catalizador Pero No sé Vamos mejor Por el cristal de nexo De 5 estrellas El cristal de nexo Es una nueva adición Al juego ¿Sí? Primero se presentó Con los premium Y ahora ya llegó En esta forma Deberían de lanzar Por lo menos Dos cristales Al mes Para comprar así Pero Que se compren bien No sean tan caros Va Ok El cristal nexo Tiene la posibilidad Puede sacarte Un 5 estrellas Pero te da a elegir Te da a elegir Así No hay animación Por debajo Y mira Se abre en instante No le he picado Y va Eso Uy No me jodas Ah Eso La pusiste Es difícil Ah Eso loco No 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 puede ser O sea No voy a elegir A Capitán América Es novedad Cuando es novedad Es que no lo tiene ¿Sí? Masacre No lo tiene Es un personaje nuevo Pero sé que no juega Sé que no juega Este Arenas Sé que no juega Arenas Y me ha salido Arcángel Para despertar Loco O sea ¿Tú sabes lo que es tener Arcángel Despertado? Es una Es una ayuda Yo le vi Yo le vi una piedra Del despertar Mutante Rayos Espero que no me odie Por esto O sea Mira Estoy dejando De lado Obtener un campeón Nuevo Que es Masacre Por la habilidad Singular De Arcángel Que es muy buena Que es muy buena Y le va a servir Mira Yo voy por utilidad Suscriptor Voy por utilidad Yo voy por utilidad Ahí si Si me vas a elegir Yo voy por utilidad Si en mi caso Me hubiese tocado Omega Rojo Y por ahí No sé Un campeón nuevo Que yo no tenga Hubiese preferido Mil veces a la Omega Rojo Porque No es fácil Yo voy a jugar Por ejemplo Variante 3 Para poder tener La posibilidad De jugar Un cristal De singularidad Y si no me toca Digo Del despertar Y si no me toca No me toca No me toca No voy a poder despertar Omega No voy a poder despertar Doctor Doom O sea El despertar un personaje Y uno bueno Como Arcángel Rayos Loco Espero que no me ode Esta es una 10 Decisión bien difícil Despierta Arcángel Bueno Bueno Lo hice Espero que no Debe ode Suscriptor Vamos Ya está Canjeado Habilidad Mayor toxicidad Te va a servir Te va a servir mucho Te va a servir mucho Sirve Más que se masacre Si que sirve Si que sirve Muy bien Me gustó Me gustó ese juego Me gustó ese juego Con el Nexus Porque O sea Yo esperaba Que ya Me pudiera salir Una repetición Que me diera elegir Una repetición O un campeón nuevo Pero no esperé Cosmico Cosmico Así es Muy bien Muy bien Ok Cosmico Ay mira Sus primeros Cosmicos Ahí está Ok Ok Evento Evento final Evento final Evento final Seguimos Seguimos buscando Presigio El quiere una duplica Ok El quiere una duplica Pero el quiere El muchachón robótico Tu sabes que es El muchachón robótico Ese que está dando La obra Uno Uno de los mejores Personajes del 2019 Si no el mejor Ahí salió Son 15.000 Son un destacado De 6 estrellas Vamos 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 Así que el rojito Ok Son todos los personajes Que vamos a conseguir Ahí Que podemos conseguir Disculpa Y nada Vamos Tú tienes que salir Vamos 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 Ok No lo veo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Estoy viendo buenos personajes Hay buenos campeones Hay buenos campeones Vamos 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 Tienes que salir aquí Sería grandioso Grabar eso Tener eso acá Digital Cuando de pronto Boom Sale el cristal de la sacada A mi también Me encantaría Jugar un cristal de la sacada De 6 estrellas O sea Tener la La oportunidad De poder decir Rayos Este ¿Me la juego O no me la juego? Mmm A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos 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 A su madre Loco Agárrate 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 ¿Por qué? Dios No No puede ser posible Justo había nos hablado Sobre eso No Ah Rayo Loco Viste Estuvo cerca Qué mal Criado El juego Loco Nah No No Qué feo Loco No Él Él No Quería Ese Resultado Era Lo Lo que Él temía Es más De estar Comprándole Acá A la situación Bueno 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 Pero Ahí está Ah Rayos Salió Bueno Queda una última Una última Aquí es Aquí es Aquí es Aquí sale el amor Aquí sale el amor O sea No es Ok Vamos Vamos Salió por abajo Ok Acá solo salen Full 6 estrellas O si no La duplica La duplica es su campeón Es su mejor campeón De 6 estrellas Wow Tiene un señor Campeón de 6 estrellas Un buen campeón De 6 estrellas Ok 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 Nada Veo buenos campeones Ahí Ahí sale el amor Ahí sale Waz Ajá Sale Corvus Ok 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 B-Shock Nada B-Shock No pasa nada Ni con Rony Ni con Spiderman Clásico Ni con Saborozongo Bueno En todo caso Ya Que salga uno nuevo Que salga uno nuevo Pero a ver Golpe Golpe Que me dio El cristal desacado Me ha dolido Me ha dolido Me ha dolido Pero vamos 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 Mueve 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 Es ataque Es ataque Y es un nuevo Al menos agradece Que sea nuevo Pero Nada Ese cristal heroico Ese cristal heroico De 6 estrellas Destacado Nos la jugó Uy Ahí está Mi afirante Ahí está Hole rojo Mmm Nada Voy mi afirante Es una Una apertura de cristal Creo yo Interesante Interesante lo que nos pasó Con el nexus Por lo menos en el fragmento De clase De grado 5 Nos salió cósmico Para ir avanzando En esa situación Pero el destacado El destacado Le pone un sabor Muy 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 molestoso Muy molestosa Esta apertura O sea Iba a estar por Clear Boyan Iba a estar por Clear Boyan O sea Nada Es lo que es Acá tenemos a Corvus Él lo quería Él lo quería Dar devil No lo quería No lo quería Sabía Dijo No lo que Espero que no Y va Y sale la vaina Sale la vaina Ahí tenemos a Hole rojo Ok Y por los 5 Pues tiene A 3 buenos Pero Faltaba Faltaba buscar El de prestigio No salió el de prestigio Ya tenemos A Aegon Para el laberinto Ya tenemos Sparky A Domino A Quake Al pato O sea Tiene buenos personajes Y ahora Consiguió Uno bueno Mira tenía Sam Spock Se me había pasado Ya tenía Sam Spock Entonces lo quería De 6 solamente Y bueno Le conseguimos Un arcángel Un arcángel duplicado Si Pudo haber tenido Uno a más Pero de por si Yo sé que Él no juega arenas Entonces lo sé Porque ahorita Hace poco Nos hemos comunicado Así que yo creo Que la decisión Del arcángel Es la mejor Es la mejor Y bueno Me despido Con eso Agradeciéndole una vez más Al suscriptor Y a la cooperación Con su cuenta Al canal Nada aspirante Espero De que te hayas distraído Con esa pequeña parte Del cyber weekend De Kabam Que hemos abierto Yo no sé Si pueda Llegar a comprar Ofertas Y poderlas abrir Si es así Ya tendrás noticias Mías Dentro del grupo Así que Me retiro Porque me voy a jugar La arena De Mr. Fantástico Y de subir De este video Si no estás suscrito Suscríbete Vamos Subo contenido De Marvel Contra su champion Actualizado Y hago directo También por cierto Nada Si ya estás suscrito Un like Y coméntame Coméntame Que te pareció Ese cristal nexus Te gusta Entonces sería Que sé Por cuántas runas Lo comprarías Nos Vemos Que te pareció Que te pareció